Siento que esta vez mi corazón se regaló a tus besos y ya no es mío. Vive en tus deseos como lo hace la obsesión. Nunca diría que no a estar contigo. Siento que no hay otra solución porque me envolvió un amor maravillo. Juro que en mis sueños eres tú mi tentación, mujer que enamoró cada latido. Te doy el alma para que hagas lo que quieras de mí porque estoy enamorado y desarmado junto a ti. Te doy mi vida porque quiero hacerte sentir que te quiero demasiado y no me puedo resistir. Y es así, no se tiene el control. Es estar enamorado cuando manda el corazón. No, 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 no. Disculpa. Es mi mesa ¿Tu mesa? Sí Perdóname, la verdad es que no vi las cosas Te doy el alma Para que hagas lo que quieras de mí Porque estoy enamorado Y desarmado junto a ti Te doy mi vida Porque quiero hacerte sentir Que te quiero demasiado Y no me puedo resistir Y es así No se tiene Hola Tena Gracias Camila, ahorita vengo Sí, sí, aquí te espero Discúlpame, no había visto tus cosas, ¿eh? No te preocupes, la saco No, 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 no Siéntate, es tu mesa No, 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 no Quédate, quédate tú De verdad Mira, el señor se va Y yo me siento ahí Pero es tu mesa Me da mucha pena No hay problema Que tengas un buen día Igualmente Gracias Aquí se desayuna bien rico Yo lo sé Y mira ¿Para mí? Sí ¿Por? Pues porque están bien bonitas Y porque Pues de esta manera Me disculpo otra vez Por lo que pasó Con la luz en tu casa Ay, Camila No era necesario No pasó nada No, sí, sí pasó Sí pasó Y yo todavía me siento Muy apenada por eso Bueno, pero te gustaron No, me encantaron ¿Están muy maltratadas? No, no Son mis pruebas favoritas Además Las mías también ¿Eh? Sí Gracias De nada No era necesario Pero gracias De nada ¿Cómo estás? Haciendo el ridículo ¿Por qué? Es que yo no puedo salir ¿Ves? Por eso Vengo yo muy segura Y muy campante Con mis flores Veo todo lleno Y obviamente Cuando vi esta mesa Que según yo estaba vacía Pues bueno, me siento Y claro Se me acerco un pato Para decirme Es mi mesa Si te quitas el chavo Estaba ahí Pero ya se fue ¿Quién era el pato? No te digo Que nunca lo había visto Bueno, eso tampoco es raro Porque tú no conoces Casi a nadie del pueblo Muchas gracias, Viviana Muchas gracias Pues sí, sí, es cierto Pero él sí no lo había visto Y es como distinto Tiene Bueno, de entrada La mirada Muy penetrante O sea que le quitaste la mesa Al menos le hubieras invitado A desayunar Ay, sí, claro Quédate aquí con nosotros A desayunar, por favor Claro, cómo no No, porque después Tu marido se entera Que desayunamos Con un desconocido ¿Y para qué quieres? No, no, no Ni digas, ni digas Ni digas, ni digas Alonso Alonso ¿Eres tú? No No, no ha llegado ¿Todo bien? Está todo bien Bueno, pues hasta mañana Buenas Eres tú Tú eres Camila Monterde La mujer por la que lo he perdido Todo La mujer por la que lo he perdido La mujer por la que lo he perdido